En el marco de estos 61 años, hoy día estamos haciendo una entrega formal de una renovación importante de este colegio. Hemos renovado infraestructura, equipamiento, tecnología. Considerando el futuro segundo piso que va a estar implementándose durante este año, son alrededor de 500 millones de pesos de inversión que se han instalado aquí en la Escuela Aérea de Chile. Es una inversión que nunca antes se había desarrollado en este colegio y solo viene a seguir potenciando la visión y el proyecto educativo que hoy día tenemos. El concepto de que tiene que ser un colegio que tiene que seguir creciendo por su ubicación estratégica que hoy día tiene en la ciudad. En la ciudad y por lo tanto, creo que esta sala de computación viene a reflejar un poco esa modernidad que hemos tratado de instalar en cada uno de los establecimientos. En todos los colegios hoy día hemos normalizado el CRA, en todos los colegios hoy día hemos normalizado nuestra sala de computación, en todos los colegios hemos hecho una innovación y una inversión relevante. Por lo tanto, lo que hoy día nosotros estamos haciendo es reafirmar el compromiso que tiene nuestro municipio con los recursos públicos, con la educación. Creemos que es fundamental invertir en educación, es fundamental invertir en las nuevas generaciones porque es la única forma de desarrollar los verdaderos procesos de cambio. Así que la verdad que creo que en este marco de 61 años, el mejor regalo que podíamos tener para esta escuela es toda la inversión que hoy día se ha ido desarrollando en este establecimiento. ¡Gracias!